El amor entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel surgió públicamente desde inicio del 2022, llegando a comprometerse en agosto de ese mismo año tras ocho meses de noviazgo. Tiempo después anunciaron que estarían esperando su primer hijo como pareja, pero siendo el segundo de Daniela. Desde ese momento, la pareja y Salomé se habían mostrado en redes sociales más que contentos con dicha noticia en redes sociales. La dulce espera acabó en noviembre del 2023, dando a luz al pequeño Lorenzo Coronel Ospina en Estados Unidos. Desde el momento del parto, Daniela se ha dedicado a publicar constantemente el crecimiento y las nuevas cosas que ha ido aprendiendo de su hijo menor, los cuidados que también le brinda Gabriel y, por supuesto, el nuevo rol de Salomé como hermana mayor ha sido la que más se ha destacado en redes sociales. En las últimas horas, Daniela compartió en sus redes sociales una galería fotográfica donde se pudo ver lo rápido que está creciendo Lorenzo. Esto hizo que la sesión de comentarios se llenara de comentarios positivos y de ternura por ver el proceso de crecimiento de su hijo. Sin embargo, uno que otro comentario por parte de los internautas mencionaron, ese pequeño sí es de Gabriel, ese pequeño no se parece al papá. Señalaron sin importar los comentarios que hagan en redes sociales, Daniela y ahora su agrandada familia siguen felices con la llegada de Lorenzo y de poder compartir en redes sociales todo su proceso de desarrollo y algunos tips para aquellas mamás que están en su misma situación.